¿Se ve? Azul es cantar desde el sur Ay, 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 no se puede ni mirar De toda temporada Significa mucho para mí y cada vez que vamos a ver un concierto me emociono demasiado y siento muchas cosas inexplicables Sí, me gustaría estudiar música Sí, al conservatorio Fue porque mi familia, todos son músicos absolutamente todos, mis abuelos, mis papás todos contamos y aprender clásico para mí está bien En total en todo el núcleo en todo el núcleo entre coro y orquesta tenemos 120 niños En coro tenemos casi 60 niños Claro, todos empezaron, digamos los del coro antiguo empezaron algunos con 7 años y máximo con 12 años ahorita como llevan 12 años con nosotros ya muchos, ya están cerca de los 15 años hay varios que ya han cambiado de voz también en el caso de los varones y en el caso del grupo nuevo también hemos hecho algunas excepciones y hemos ingresado a un par de niñas por ejemplo de 6 años Bueno, que definitivamente esta ha sido una experiencia muy bonita no ha sido, es una experiencia muy bonita muy gratificante pues los niños vienen porque les gusta la música no porque los hayan obligado porque reciban presión de casa sino que de verdad les encanta la música y por eso mismo se esfuerzan y se empeñan tanto lo lindo de todo es que han podido desarrollar acá desde disciplina y constancia hasta compañerismo entonces en verdad es una oportunidad muy linda no solamente de hacer música sino también de sembrar valores y es una oportunidad que gracias a Sinfonía con la Municipalidad de Miraflores hemos podido desarrollar estamos desarrollando para el bien de todos los niños Gracias por ver el video